No se andó por la venida, en tu río no verá, en tu río no verá. No se andó por la venida, en tu río no verá, en tu río no verá. No se andó por la venida, en tu río no verá, en tu río no verá. No se andó por la venida, en tu río no verá.